En este caso vamos a hablar del rubro textil. El INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, realizó un estudio antropométrico para determinar la talla media de la población argentina. Estuvieron del 2 al 26 de julio en la Facultad de Derecho realizando este estudio, del cual saldrá la primera base de datos a nivel nacional de medidas antropométricas. Así que ahora le voy a pedir a nuestro señor Dire que vamos a ver la siguiente nota. Nos llegamos a la Facultad de Derecho porque el INTI se encuentra realizando un estudio antropométrico para determinar la talla media argentina. Para eso estamos con él, con Pablo Thompson, que es técnico del INTI y va a contarnos cómo surgió este gran proyecto. El INTI en realidad a partir de una necesidad de una ley, de la ley de talles, donde se requería la medida real de los argentinos, donde se requería las medidas donde se va a hacer la ropa, tuvo que iniciar un estudio antropométrico. Para eso necesitaba un escáner 3D que pudiese tomar medidas, digamos, fiables, que fuesen exactas y que pudiese llevarse a distintas partes del país y hacer un muestreo de cada una de las provincias. El objetivo principal es que se obtengan, como decía antes, medidas corporales, reales, y que sean representativas de la población argentina. Entonces, de tal manera que cuando la indumentaria, o sea, se pueda hacer moldería o se pueda hacer indumentaria o se pueda comprar indumentaria en el exterior, tengamos una referencia real de las medidas que deben tener esa ropa o ese indumentario. ¿Cómo funciona este escáner 3D? Bueno, el escáner está compuesto, nosotros tenemos en realidad tres posiciones para escanear, que es una posición de una computadora que se hace un, digamos, un relevamiento inicial, después se toma la medida de la altura, después el peso, y después la persona se queda sola en este gabinete y pasa por una etapa de un escáner corporal 3D que consta de 16 sensores infrarrojos y que la persona se va a quedar en ropa interior para hacer la medición, como para que den las medidas exactas de la parte corporal, ¿no? Y entonces el escáner en solo 10 segundos va a tomar 2 millones de puntos en el cuerpo que lo va a dibujar en una computadora que tenemos del otro lado. Me parece una herramienta súper útil y la verdad, con este estudio vamos a llegar a mostrar realmente lo que son las tallas de toda la población argentina, como decía acá Paulo, y realmente poder determinar de acuerdo a nuestras medidas cuáles son nuestras tallas, porque la industria textil sobre todo siempre tiene en cuenta tallas y medidas que por ahí no son tan reales, ¿sí? Apostamos a eso totalmente. Sí, tal cual. Bueno, aparte, digamos, el escáner mantiene ese banco de datos, esos datos después se procesan estadísticamente y se puede relacionar con las preguntas que se le hacen a las personas. Las preguntas son anónimas y se le pregunta, por ejemplo, digamos, si hace actividad física, qué alimentación tiene, si tienes estudios o no. Esos datos después se cruzan y se puede hacer un estudio realmente de datos de cuál es la persona y qué corporal tiene, qué medidas corporales tiene. Eso a su vez puede servir para otras cosas, como puede ser la ergometría, o puede ser, digamos, medicina, puede ser deporte de alta competencia y así la ergometría sigue. Muchas gracias a Linti que nos dio este espacio para poder contar sobre este gran estudio que se está realizando a lo largo de todo nuestro país. Pero nosotros seguimos acá, seguimos con esta mañana de miércoles, que me encanta. Yo siempre digo, comienzo mi semana el día miércoles. Acá estamos con Rubén y vamos con él, con Rubén. Gracias. 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 Gracias.